Y pa' que se acuerden de su marchito, primo, pa' que se acuerden de su rojo de agua frío, vuelve a Cajuato, donde la vida no vale nada, chico, ¿no es bonito? Sobre la marchita, marchita, señor. A mi abrazo de amor, donde vendrá su multasor, que a mi me ha sido triste, y a mi morada, y a mi mi la voz. A mi me hagas de los años, ahí en donde hay que ver, amor. Y fue los desenguarios, los que mataron, a mi ilusión. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Ay, corazón que te vas pa' nunca volver, no me digas a ti. Son estrellas que me brotan con su mirar Si nunca me hubieran visto Nunca la causa que me liberan Ay, corazón, que me vas para nunca volver No me digas a Dios No me digas de todo y tu amor El gran chico que es de mi vida ilusión